En ser una persona de pleito, tu chamba te ha llevado a un lugar muy especial que es el ser vetado por Televisa. Sí, pero eso fue por... pues porque yo tomé la decisión de irme a trabajar a Colombia. Hablé con algunas de las personas que estaban ahí en esa época, en directivos. Uno de ellos me dijo, yo Televisa no te puedo dejar ir, pero yo, tal persona, pues si no te vas a hacer es una bestia con el contrato que te están dando, me dijo, es el contrato más grande que le han dado a ningún actor por irse fuera del país. Entonces, pues me voy, me va extraordinariamente bien, pero aparte llegas a un lugar donde empiezas a ir a fiestas en diferentes lugares con todos los actores latinoamericanos, que estando donde estaba, no pasaba, porque nunca te invitaban. Les invitaban a dos o a tres, pero yo nunca fui de esos invitados consentidos, entonces de repente, oye, vamos a presentar la novela en Chile, vente a Canes, al Festival de Canes de Televisión. Cosas que empecé a hacer que no hacía.